¿Qué ha estado ahí en esa exposición? ¿Te ha gustado? Buenas noches, grandísimas fotos las que hemos visto, espectaculares. La verdad que hemos incluido algunas en el vídeo que hemos hecho, en la conversación con Raúl Cancio. Y vamos a ver algunas, todas es imposible porque hay más de 50 fotos del deporte, de la historia del deporte. Y bueno, yo creo que lo mejor es verlo porque no tiene desperdicio. Adelante. Dicen que una imagen vale más que mil palabras y así lo habrá pensado durante toda su vida el fotoperiodista Raúl Cancio. Porque 50 años capturando momentos dan para ver a Maradona quebrando a Juan José Sandocan, a Nesken y Cruyff transmitiendo órdenes contradictorias, e incluso a Camacho y Hugo Sánchez con distinta camiseta y en tiempos de bengalas. Es el instante, el instante preciso de apretar el dedo, ¿no? Instante irrepetible, claro está. Hugo Sánchez, siempre que marcaba nos acordaremos que daba una voltereta. Hombre, la primera no la acogería, pero al tercer gol o cuarto gol que metí en algunos partidos ya le cogí el truquillo. Ese 5-0 del Real Madrid al Barcelona, vemos a Zamorano ahí con la mano, haciendo la manita. Haciendo la manita y celebrándolo todos, porque el 0-5 de hace unos años con Johan Cruyff, todavía tienen en la cabeza los aficionados del Madrid ese 0-5, pero aquí le metieron un 5 y Zamorano, metió 3 goles Zamorano además, no puedo remediarlo, y sacó la manita como un loco. Hemos visto a Di Stefano, por ejemplo. Grande, el más grande de todos. Don Alfredo, que además yo tuve la gran suerte de verle jugar al fútbol siendo socio del Madrid. Hay otra foto también, que se puede apreciar el antiguo San Mamés, toda la gente en el estadio. San Mamés tenía un sabor especial, el fútbol vasco siempre ha tenido un sabor especial. Iribar, el chopo, en el aire desenfocado, pero toda la gente está perfectamente enfocada, que puedes buscar un familiar. Hay una que quizás es un poco la más, la que tiene una historia detrás un poquito más delicada. La muerte, por desgracia, del gran deportista Fernando Martín. Tal vez sea el único reportaje en mi vida que nunca quería haber hecho. Pero surgió, yo sin periodista, me bajé del coche, hice un accidente en la M30, me fui al campo, al Vicente Calderón, y a la media hora de partido, un compañero me dijo, Cancio, Cancio, acabas de hacer las fotos de Fernando Martín muerto. Y yo me quedé muy parado, me quedé muy impresionado, porque Fernando era amigo mío. Y solo pensé que llevaba a Fernando Martín en un carrete, en el bolsillo de la Norac, una hora muerto. Hice un reportaje como tenía que hacerlo y se acabó. Creo que es la profesión, como dijo Gabriel García Márquez, más hermosa del mundo, con todos sus pegas y todos sus problemas. Si volvieran a hacer, llamaría a la misma puerta, no lo dudéis.